1 y patada al sitio, punta de vuelta, rock step, rock step, derecha, foot, izquierda, extranjera, derecha, punta, tras, derecha, punta, baja, punta por detrás, punta por delante, rock step, derecha, pausa, rock step, punta de vuelta, punta de vuelta, rock step, patada, cruzamos, media talón, punta, rock step, cruzamos, punta, foot, patada, patada, izquierda, foot, derecha, pausa, izquierda, derecha, izquierda, rock step, rock step, punta media, rock, derecha, foot, izquierda, escala, derecha, punta atrás, punta baja, punta por detrás, punta por delante, rock step, derecha, pausa, rock step, punta media, punta media, rock step, cruzamos, long, punta, rock step, cruzamos, punta, foot, cada patada, rock, derecha, pierda en el ex y pierda hacia la rock step, rock step puntame de vuelta, puntame de vuelta básico, uno, dos, tres, uno rock step, suba, 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 suba